. Brad Pitt y Charlize Theron, The Novios. Los artistas de Ojiwos están saliendo desde hace un mes. Los presentó el ex de ella, Sean Penn. La ganadora del Oscar ya estuvo en la casa del galán de 55 años. Todos los detalles, en la nota. . Brad Pitt está saliendo con Charlize Theron, según informó el diario británico The Sun. . La relación comenzó luego que la actriz conoció al actor gracias a un ex, Sean Penn, que hizo de Cupido. . La relación, que comenzó después de Navidad, es el primer romance serie de Brad desde que se separó de Angelina Jolie en 2016. . Según informó The Sun, la ganadora de un premio Oscar, que canceló su boda con Sean Penn en 2015, habría visitado a Brad en la casa que tiene en Los Feliz, Los Ángeles, Estados Unidos. . . Aún no conoció a los seis hijos que el actor tiene con Angelina. . . Brad, de 55 años, y Charlize, de 43, son conocidos por haber tenido romances de alta exposición con otras estrellas de Hollywood. . . Por un lado, los romances más comentados de Pitt fueron con Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston, quien fue su primera esposa. . . Por el otro, Teron se vinculó sentimentalmente con los actores Keanu Reeves, Jan Reynolds y la estrella sueca de True Blood, Alexander Skarsgård. . . . Se estuvieron viendo casualmente desde hace casi un mes. Fueron amigos durante un tiempo pero la relación se puso más seria, afirmó una fuente a The Sun. . La semana pasada, la flamante pareja fue vista junta luego de que cada uno asistiera a diferentes estrenos de películas. . . Brad vio la película que produce, y Feale Street Cold Talk en una función privada en una casa en Hollywood. . 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 Los actores Brad Pitt y Charlie Zeteron comenzaron a salir luego de que el ex novio de ella, el también actor Sean Penn, los presentara, según reportó The Sun. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? En 2016. Fuentes revelaron que la protagonista de Mad Max, Furia en el camino ha visitado al famoso en su casa en Los Feliz, Los Ángeles, California. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? 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 Brad se acercó al chateau después, de cambio de ropa y se unió a Charlize en un rincón de la barra. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? Ella estaba tomando un cóctel de vodka mientras él se fue directo al agua mineral, relató una fuente. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? Estaban ridículamente sensibles y el brazo de él estaba tras la espalda de ella. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? En un momento él le guiñó un ojo. Brad parecía estar en un lugar realmente bueno, ambos parecían muy felices. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? Pit se volvió abstemio después de admitir que el alcohol fue el principal problema en su matrimonio con Jolie. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? Teron, quien canceló su matrimonio con Penn en 2015, no ha conocido a los seis hijos del protagonista de El Club de la Pelea. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? Jolie le había dado acceso a Pit de ver a sus niños en abril pasado, pero cuatro meses más tarde dijo que él no había pagado su manutención de manera significativa. ¿Qué es la historia de Angelina Jolie? Teron tiene un par de hijos adoptados, antes estuvo vinculada sentimentalmente con Keanu Reeves, Jan Reynolds y Alexander Skarsgård. .